Oye, Mauricio Nieto, el este conductor estando pero que pues es uno de los personajes que Ricardo Farril acusó de cometer delitos, ¿no? Bueno, finalmente ahora pues su carrera continúa y está formando parte de la familia de Micaigo de risa, pero las redes sociales no lo recibieron bien. Entonces en la mayoría de los comentarios, y yo creo que tiene que ver con lo de Ricardo Farril, en la mayoría de los comentarios le escriben, ah, pues díganos, ¿cuándo va a estar para no verlo? Pues yo creo que es más bien por la fama que se trae, ¿no? Pues es que sí, se trae muy mala fama y pues sí es como medio higadillo, o sea, no es como alguien tan carismático, o sea, no es caíme bien, no es muy caíme bien, es como un caíme no sé qué. Entonces creo que por ahí viene y pues lo rechaza la audiencia. Dicen que no lo quieren ver en Micaigo de risa. Pues les tengo malas noticias, gente, lo van a tener que ver. ¿Cómo decían antes? Ay, a ver, ¿qué dice tu productor? No, ah, pues cállate. ¿Qué dice el público? Que así les dicen en Televisa a los productores, a ver, ¿qué dice tú? Ah, los que quieren opinar, ¿qué dice actor? Pues te callas y leete el guión. María Gallo nos manda un súper, súper chat. Muchas gracias, María Gallo, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué onda conmigo? Dice Miriam. Aquí, ¿todo bien? Pasando la rebomba. ¿Todo bien en casita? ¿Todo bien en casita? ¿Todo bien, Augusto? Me tomé un cafecito. Oye, Laura Flores. Que se le vio la rayita al Calixto, dice Javier. ¿Ahora Calixto? Bueno, mientras no se la veamos. ¿O sea, es la novela de las rayas? Mientras Leona no la enseñe, porque no, cállate. ¿Es la novela de las rayas, entonces? La novela de las rayas. Las rayitas. De los rayones, de las rayotas. Hay rayas de todos tamaños. Oye, vamos con Laura Flores que dicen, pues que, ya ves que platicábamos de que es el quinto matrimonio, quinto divorcio, ¿no? No hay quinto malo. No hay quinto malo. Y entonces decían, y yo te acuerdas que te dije, pues que, ay, es que me parece que alguien que lleva, tantos matrimonios, algo pasa, ¿no? Ajá. O sea, no sé qué es, pero... Tiene corazón de condominio. No sé, pero se hacen muchos matrimonios. Total que comentan que el marido le dijo, esto lo dice la tía TV Notas. Sí. Que el marido le dijo, te he dejado de amar, Laura Flores. Ya no te amo. Así como en la mirada de mujer. Como canción. ¿Te acuerdas la escena esa de mirada de mujer cuando... Ajá. Es que he encontrado a otra mujer. María Inés encontrado a otra mujer. ¿Así le decías? Sí, María Inés. María Inés. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá por Dios. Oye, qué fuerte que te digan que te han dejado de amar, ¿no? Debe ser muy doloroso. Sí, por favor, ya no te amo. Bueno. Y bueno, Laurita, ¿qué? Pues dijo, bueno, pues ok. Pues ya, pues next. El sexto, next. Bye. Adiós. Vámonos al siguiente paso. Lárgate a Rusia, ¿de dónde era? Pero yo te decía, no, no estoy responsabilizando porque ni vivo con ellos, pero yo a lo que veo, por chismoso que soy, por metichón que soy, que ella prácticamente no vivía en la casa con él, o sea, pues ella se la pasa en México trabajando. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que sí la distancia debe de pesar y por eso tal vez le digo, pues ya aquí, mira. Cerrado por reparación, diría mi canción. Dime qué es lo que está pasando si en algo te he fallado, le dijo Laura Flores. María Inés, ¿tú tienes la culpa? ¿Te acuerdas de la entrada que le decía? Sí, ¿tú tienes la culpa? ¿Colpa? Bueno, pues no sé. El gordo y la flaca ya está muy trillado y casi nadie ve ese programa, dice Sandy Ruiz, ¿a poco? Ay, Diosito. Pues hace mucho que no hay notas que digas tú. ¿Hay más notas de la de Julián Gil? Salió del gordo y la flaca. ¿Desde cuándo? ¿Noventas? ¿Dos miles? Híjole, sí, ¿eh? Pues es que también se volvieron, también se volvieron bien compas de los artistas, como en otros programas, y entonces pues ya no se puede decir nada. Pues a lo mejor porque el gordo sí está cansado desde hace mucho tiempo y ya se quiere ir. Pues sí, pero pues las notas se supone que tienen reporteros que les deberían de llegar exclusivas y no. Yo creo que venden muchos comerciales por la marca como tal, ¿no? Anunciarte en el gordo y la flaca debe ser, pues sí, muy representativo para los anunciantes, pero yo creo que ya no. Hace mucho que no funciona, ¿no? Bueno, pues bueno. Te hemos dejado de amar, gordo. Dime qué es lo que está pasando, gordo. Gordo. Se los manda a Columba, que sí se los manda a Columba, dice Lupita. Que se les... Ah, los de estos, este, ¿cómo se llama? Los anónimos. Los anónimos. Y la pulsera también la dejó a propósito, entonces. Claro, si mi Columba no da... Es que la Columba dice, yo soltera, no. No da paso sin, ¿cómo es? Sin guarache. Sin guarache. Nada más que se espina. ¿Qué significa no da paso sin guarache? Pues porque te puedes espinar, si lo das sin guarache, si va el pie a raíz, pues... ¿A poco eso es lo que significa? Pues claro, el guarache te protege de lo que hay en el suelo, le hace piedras, espinas, escupitajos. ¡Ay, Jesús, guacalá! Oye, vamos con William Levy, que acaba de decir que el amor duele. Eso es un tema de telenovela. Ajá. De película, ¿no? ¿Te acuerdas? No, de telenovela, de televisión. Amarte duele. El amor duele. Pues William Levy, que bueno, muchos lo han estado, este, viendo... ¿cómo se llama? En el Conde, en el Conde de Montecristo. En el Conde. Oye, ya acaban de confirmar a alguien de la casa de los famosos, ahí les digo. Este, William... A ver, déjame leer tal cual lo que dijo. El amor duele. Y le preguntan, ¿y por qué? Le dijo Mirka de Llanos. Dice, porque el amor es sacrificio. Bueno, primero hay que hablar como William Levy. Porque el amor es sacrificio. ¿Qué? El amor duele. ¿No? Ajá. No me acuerdo exactamente de dónde lo escuché, dice. Se la pirateó de alguien, entonces. Dice, pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama, una persona que se preocupa por ti. Elija una persona que se preocupe por ti, porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti. A ver, a ver, a ver, a ver, no habla así de corridito. Esto es un, esto es un trabalenguas. Eso, a ver, a ver, a ver. ¿En cuántos, en cuántos programas dijo eso? Esto es un trabalenguas. A ver, otra vez, échale. A ver, lo que dice William Levy sobre el amor, ahí les va. No me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti. Elige a una persona que se preocupe por ti, porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti. Ajá. Nomás que lo dijo en sí mismo y le entendió. Yo creo que Milka dijo, lo tradujo así, fue lo que entendió. ¿Quién fue? ¿Milka? Ajá. Ah, pues no le debe haber entendido y lo puso bonito. Pues sí. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, bueno? Que si León aceptará a Gael como marido, dice María Gallo. María, pues yo creo que sí, ya lo aceptó. De hecho, ella lo eligió, ¿no? Claro. Para la venganza o para lo que sea. Pero ¿y cómo va ese noviazgo o esa relación? No lo sé, Jesús. No me hagas preguntas tan profundas. Tú viste la novela, Alex, anoche. Oye, confirmado Emilio Osorio en la Casa de los Famosos. Lo acaba de confirmar Televisa. Me acaba de llegar el comunicado de prensa a mi correo electrónico. Es Emilio Osorio, uno de los confirmados de la Casa de los Famosos México. A ver, ya tenemos a Stanley. Tenemos a... ¿Galilea? No, no, no. De conductora. De concursantes. De conductor. De concursantes. De concursantes es Stanley, Vigorra. ¿Quién más? Deberían de meter a Marta y Gareda. Imagínate, los volvería locos con tanta... Todas las historias que tendría que contar, ¿verdad? Claro. Sí, es cierto. Oye, me están platicando, y esto hay que decirlo, Dana Paola va a tener un gran concierto en Cuernavaca, Jardines de México, el 3 de junio, a las 8 de la noche. Esto es el Éxtasis Tour, que ya ves que... Pues bueno, a ver, ahorita lo decíamos. Qué profesional de aventarse dos conciertos en una sola noche, ¿no? O sea, qué manera de demostrar que sí le gusta esta. Que le encanta. Porque tener dos conciertos en una noche, como lo acaba de hacer, mis respetos. Entonces, Dana Paola va a estar en el Éxtasis Tour el 3 de junio, en Jardines de México, en Cuernavaca, a las 8 de la noche. Y es el cierre de su gira. Entonces, eso es muy importante, porque es el cierre de la gira de Dana Paola. Con esto, ¡pum! ¿Cómo se llama la gira? Éxtasis Tour. Éxtasis. Entonces, Dana Paola va a estar en Cuernavaca, Showsazo, ahí está. No se lo pierdan los de Cuernavaca, miren. ¡Córrale! Pónganse pilas, porque si no se quedan sin ver a Dana Paola. Esto está chilo. M. Sairam nos manda super chat, cinco largotes. Me encanta el sentido del producer. ¿El sentido? ¿El sentido del humor? ¿El sentido? El del olfato, el de qué, Jesús. Tienes que ser muy... A ver, le encanta el mío, no el tuyo, ¿eh? Ahorita te luces. Tienes que ser mucho más específico. El sentido del humor, muchas gracias. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito que te guste! ¡Chuy para presidente! Eso. ¡Chuy para presidente! Tengo la esperanza de que a Libia le pase lo mismo que a la Villanueva, que le quitaron la novela, dice Princesa. ¡Ay, Dios mío! De la de Minas de Pasión. Irá a pasar. Irá a Esperanza, mira, le gusta la maldad. Sí, esa princesita. Ahí está como... Oye, el Oyuki. ¿Qué dijo? El Oyuki de la nutrición. El otro día diciendo que Libia Brita es la mejor protagonista de la época. ¡No mami! Más bien es el Contreras de aquí del canal, el Oyuki. ¡No! ¡No! ¡No, Oyuki! ¡No, mi Oyuki! ¡No, Oyuki! ¡No! ¡Tú estás nominado, Oyuki, ahorita! ¡Tú sí, Oyuki! ¡Tú sí, Oyuki! ¡Tú sí! Que quiero noche de boda, dice Marigallo. ¡Oh, pues qué haces mi Marigallo! ¡Ay! Digo Rastanley y Emilio van tres. A Paco Stanley, dice Laurita. ¿Cuál Paco? Paul Stanley. Paul Stanley. Hablando de Paco, resulta que acaba de anunciar VIX que van a lanzar un documental hecho por Noticieros Televisa, que no me acuerdo ni cómo le llamaron. Cambiaron el nombre de Noticieros Televisa y ahora se llama Distinto. Pues eso, lo mismo. En ese departamento de Televisa van a hacer un documental. Y este documental, pues mira, está interesante porque, bueno, primero va a ser lanzado el 7 de junio. Y tú dirás, ¡Alexito! ¿Qué tiene que ver el 7 de junio? Pues es el día que lo mataron. Ah, sí, claro. Entonces, el 7 de junio será este, ¿cómo se llama? Este documental va a salir y, mira, se llama el show crónica de un asesinato. Ese es el nombre del documental, ¿ok? Y se filtró y se ha hecho viral por las revelaciones que presenta del asesinato de Paco Stanley. En este documental plantea los hechos con un trabajo de investigación donde vas a escuchar versiones de Emilio Azcárraga Jan, Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Salinas Pliego y Mario Bezares. Todos ellos van a hablar, pues como saben, los documentales va de eso, de diversas entrevistas con las versiones de ellos, con sus, este, ¿cómo se llama? Sí, de alguna manera su testimonio, ¿no? Y pues ya cada quien decidirá qué. Pues va a estar interesante ver cómo piensa Ricardo Salinas Pliego, que en su momento, bueno, pues como que trató de minimizar el hecho del motivo por el que lo mataron, ¿no? Y culpó al gobierno. Y culpó al gobierno. Y contra el testimonio del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, a ver qué dice. Exactamente. Ya no estaba ahí Paco Stanley. Eso está interesantísimo. Va a estar padre. 7 de junio, VIX, es este documental que les estoy contando, está, suena, suena para... Suena a algo polémico que va a pasar. Sí, loco, a Utemo Cárdenas, que era en ese momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es al que le dan la responsabilidad a nivel mediático de, por tu culpa y por tu inseguridad y porque no cuidas esta ciudad, nos mataron a Paco. Y él tiene información que nadie debe tener, ¿no? Exacto. Y ahorita, ¿cuál compromiso con nadie? Si lo entrevistaron recientemente, obviamente, pues se debe decir lo que realmente pasó. Sí, sobre todo porque a la par había, pues, esta cuestión y este pensamiento de no fue por una inseguridad en una ciudad, fue por un problema en particular. Iban sobre él, iban directo. Por una situación en particular con ciertas personas en particular, eso era. Y la versión de Mayito que siempre ha defendido Mario Vezal. Está interesantísimo esto, ¿eh? 7 de junio, el documental de Paco. 7 de junio, el documental de Paco.